Nos ponemos delante de ti para pedirte perdón. Por todo el mal que te hemos ocasionado y esto como condición para estipular contigo una nueva alianza que nos permita en la escucha respetuosa de tu mensaje de descubrir ritmos vitales de equilibrios nuevos y esenciales para nuestra consistencia una paz real contigo y todos tus elementos. Que así sea y así será. Ajá, mi tragués. Te acuestas sin perder esa conciencia interna para que puedas escuchar la respuesta de la Pachamada que le acontece a los hijos de la tierra. Respira, respira, respira. Y así no funciona. Y pedimos pedirle perdón a la Pachamada. Te voy a pedir que te pongas de rodillas, de inclines como te quede fácil pero pon tu cabeza sobre la tierra. Eleva tu corazón por encima de la razón. Muchas veces cuando hemos dejado que la razón guíe en nuestras vidas cometemos muchas equivocaciones. Por eso te pido que pongas tu corazón por encima de tu razón. Tierra entera cuyo símbolo está en este círculo, en esta piedra. Nosotros queremos ponernos hoy ante ti para tomar conciencia de todas las injurias, las violaciones, los estragos de que especialmente en este siglo has sido objeto a causa de nuestro orgullo, de nuestra insistencia y de nuestra dureza de corazón. Nuestros padres se han dirigido aquí como a la madre común de todos los vivientes, pero nosotros nos hemos comportado contigo como hijos agradecidos. Tú nos has abierto tus entrañas y dado todo género de riquezas, pero nosotros las hemos usado con avidez sin tener en cuenta tus equilibrios y la admirable armonía entre tus elementos. Como si no bastara, hemos invadido tu estructura más íntima descomponiéndola. Exaltados por la conquista de este nuevo poder sobre ti, tendemos a olvidar, a negar que esto ha sido y es portador de muerte para muchos de nuestros hermanos y para todos nosotros. hoy. Muchas gracias por compartir este espacio Que sigamos esta fiesta Que no se olvide lo que hay aquí Que nos vamos a llevar para todos los lugares Que toquemos, para todos los lugares donde vayamos Que sea nuestra cotidianidad Que no sea algo extraordinario Sino que sea parte de nuestro camino diario Esa es la danza Y esa es la celebración Y esa es la ceremonia más grande de la vida El estar aquí de pie Reconociéndonos, mirándonos Y agradeciendo por toda la vida que tenemos Gracias A todos